de la ciudad de la ciudad de no, ya me cerraron todos los audios bueno, ya no estamos escuchando nada tenemos un problema técnico en este momento voy a irme con Carlos Loret de Mola a ver si a él lo escuchamos Carlos, ¿me estás escuchando? yo te escucho, ¿tú me escuchas, Denise? no, no lo escuchamos a ver, perdóname, Carlos, yo a ti no te escucho adelante gracias, Denise, yo te escucho bien aprovecho para saludar a todo el auditorio lo que revelamos esta mañana en Despierta es una grabación digamos con cámara oculta de una conversación privada que sostiene en Vancouver, Canadá el considerado prestanombres principal del exgobernador de Veracruz Javier Duarte este empresario de feo Manzur se volvió famoso pues porque resulta que se descubrió inicialmente que en su testamento pues todas las propiedades se las dejaba a Javier Duarte que raro, ¿no? eso resultaba francamente escandaloso de saque pero ahora lo que hemos puesto sobre la mesa son dos elementos el primer elemento es que Manzur confiesa que él le dio de su tarjeta de crédito una tarjeta de crédito adicional a la esposa de Javier Duarte y él pagaba todos sus gastos que hace un empresario haciendo este tipo de cosas con la esposa de un gobernador pero más allá de eso lo que termina diciendo en ese video Manzur es pues a mí ya me agarraron a mí ya me cacharon acepta de esta manera que es sí uno de los prestanombres de Javier Duarte habla de otros dos prestanombres más el concuño de Duarte es decir el esposo de la hermana de su esposa como uno de los prestanombres habla de otro individuo llamado Frankie muy conocido también en la esfera veracruzana como otro de los prestanombres de Javier Duarte es decir nosotros teníamos elementos de que de pronto gente muy cercana del entorno de Duarte aparecía con 16 casas en Goodland Texas una herencia por aquí una herencia por allá que es lo que me parece periodísticamente relevante a mí de este video uno de los supuestos prestanombres dice sí de alguna manera lo reconoce y pues de esta manera se cierra el círculo si había dudas sobre si eran o no los prestanombres o si no había pruebas contundentes de que lo fueran aunque estaban todas las sospechas ahí pues este video zanja esa brecha a ver perdón nuevamente nuevamente acabo a ver bueno yo si te estoy escuchando y si nos están escuchando al aire entonces digamos este video lo que hace es zanjar esa brecha y dejar claro dejar sobre la mesa que Javier Duarte y este círculo íntimo tiene esta relación económica entonces me parece que es un elemento clave por eso me pareció periodísticamente valioso ponerlo en la mañana este hombre al parecer este empresario Mansur al parecer vive allá en Vancouver Canadá o por lo menos se ha ido a vivir ahí a partir de que empezaron las investigaciones en su contra y luego pusimos sobre la mesa otro elemento y era un modus operandi resulta que Javier Duarte tenía una casa en el Country Club Scottsdale en Arizona y la vendió a un tío por la inmensa suma de diez dolaritos es decir de esta manera se ve como se desprende de las propiedades y bueno viene a a sumarse a todo este a esta bola de nieve de corrupción para mí lo del video me parece lo clave yo creo que es importante no habíamos podido ponerlo lo vamos a poner por favor vamos a ponerlo para que hagamos un último comentario vamos a poner justamente este video entre el empresario Moisés Mansur Cisneiros hablando sobre la tarjeta justamente que le entregó a la esposa de Duarte vamos a escucharlo bueno yo te puedo dar un adicional parte de lo que se escucha es mucho más largo si podemos terminar de oírlo bueno ahí está es parte de lo que se escucha ¿qué tal esto de que le dio una tarjeta porque no tenía Carlos? Carlos tarjeta adicional porque no tenía la verdad es que sorprende muchísimo y empieza a cerrarse el círculo en torno a la figura de Javier Duarte y toda la polémica que de pronto él con tanta ligereza desveña ¿no? Carlos con esa seguridad absoluta decía yo no tengo una casa en Woodlands pues no creo que aquí y eso es lo que será interesante ver si las autoridades son capaces de desentrañar todo este entramado digamos de prestanombres yo no sé si por ejemplo este tema de que una persona pueda ser propietaria de muchas cosas y ponerte en su testamento como sin ningún tipo de parentesco me parece una confesión no y bueno confesión es la de sí es decir ahí me parece un testimonio clave hasta donde yo sé este video no forma parte de un interrogatorio formal de autoridades para integrar una carpeta de investigación o que sea una testimonio ante juez nada de eso ni en autoridades de aquí ni en Canadá pero si es un testimonio que a partir del cual siento las autoridades tendrían que ir con y hacerlo declarar y que todo eso haga que conste en el expediente porque pues sí constituye una prueba muy me parece muy clave contra Duarte bueno te agradezco muchísimo Carlos